El hecho es de que ya esta persona pues no, de hecho no se presentaba, bueno pues ahora menos se presentó, porque estaba de su conocimiento que estaba puesto a disposición. También puse a otra persona más que se encargaba de las cuestiones administrativas, de la licenciada Alicia, también por una serie de documentos que encuentro que están firmados en ausencia mía, cuando no haya autorizado yo a persona alguna a que firme por mí, puesto que tampoco estoy ausente del departamento. Y de eso hay mucha constancia, afortunadamente. Yo solicito al Contralor Municipal, quien le corresponde a estos temas, que verifique o haga una investigación acerca de esos documentos, porque desconozco qué autoridad van, está van dirigido, o con qué fin, entiendo que es algo que tenga que ver, porque ahí lo menciona para decirlo político. Entonces debe ser una autoridad de Estados Unidos, desde luego. Creo que ahí hay una posible conducta que pudiera tipificarse de algo inadecuado. No quiero darle un calificativo en específico, porque precisamente eso es lo que estoy esperando yo, que me informe el Contralor Municipal y que me dé instrucciones en cuanto a qué es lo que sigue con esta persona.